Ponte que no entienda, si no llora, que quita Ponte una leyenda, que una cajita la, que joró la cuna que estaba a perder Llorando al fin día, al llegar el día de esforzar un caer Tendrás a tu hombre, el tiel morena, de esa piel la bola, la llena Pero a cambio quiero, elijo primero que le vendes a él Que quien su hijo mola, para no ser sola, poco le iba a querer Y una quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Aaaaaah, 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 aaaaaah Que el padre de Canela nació un niño, flanco como un lobo de un armiño Con los ojos grises, en media actitud, una niña vino de luna Maldita sus campan, estijo su fallo, y yo no me lo callo Y una piel de madre, y no encuentras creer, te haga mujer Y mi luna de plaga, ¿qué pretendes hacer, como un niño de pie? Ah, 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 hijo de la luna DJ Hijo de la luna No sé si es que haya una llena, será porque el niño esté de buena Y si el niño llora, vengo a dar la luna para tener una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna para tener una cuna Y si el niño llora, vengo a dar la luna Vengo a dar la luna Vengo a dar la luna Vengo a dar la luna